Nico y Pablo 20 segundos y Fiori y Emi 20 segundos también están empatados y vamos con el próximo desafío ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Betísima! ¡Uy, lisa de riesgo! ¡Qué bárbaro! Acá te quedo... Pero, ¿ustedes ven que nosotros siempre cuando entra... Vení, Vicky, vení. Sí, fui a dejar la tarjeta. Cuando entra Vicky, siempre ponemos un tema de Diana Aguirre. Sí. Que canta con el marido. Exactamente. ¿Cómo es? Es el amor. No. No, no. No, original, original. ¿Cómo es? ¿Es el amor? ¿Cómo es? Es el amor. Pónelo, pónelo. Qué lindo es, no es tan lindo de ver. Bueno, los chicos les son en TikTok. Tán en Irre, de verdad, del de mentira. ¿Qué es eso? A ver si lo tenés porque yo para que vean el talento de los chicos. Mira ahí. Mira, mira. Ay, es igual. Es como una angustia. Imposible no cantarlo encima, eh. ¿Qué le pasa a la Virre, chicos? Los cambios de cámara. Los cambios de cámara. Está buscando algo afuera. Escuchá, escuchá. Ahí va. Qué tonto soy. Este es el amor. Pero es que sufro y me hacen tanto mal. Me ocurre igual, igual que a ti. Pero es tan linda de verdad. ¡Excelente! ¡Bravo! Gracias, chicos. Vicky, ¿no sabías que eras tan fan de Adriana? No. Soy Adriana. No, es Adriana. Es Adriana. Obviamente mucho más vaqueteada. Por ende, Ricardo. Por ende, Ricardo. Uy, que son los pecados. Hermoso. Ricardo García. Qué feo, los episodios. Igual que... ¿Cuándo viene a participar Ricardo con Adriana? Que venga. Que venga, porque sabía que quería. Dale, por favor. Chicos, impresionante. Yo no sabía que hubieran hecho un videoclip de este tema. No, impresionante, impresionante. Sí, yo le reconozco. Bueno, vamos a jugar por equipos ahora. Van a jugar primero ustedes, luego ustedes. Ok. Para ser de repositores. Se falta un precio acá, chicos. Acá está, mira, se cayó. Ah, se cayó, se cayó. Muy bien. Acá hay cinco productos. Sí. Mira, todo juguete. Claro, por los reyes. ¡Ah! Claro, por los reyes. ¿Ves que la producción está tan... Son rápido. Ahí está. Tenemos una bañaderita para los bebés. Tenemos para herramientas, para jugar al doctor. Sí. Pistola de agua. Y este producto que me encanta. ¿Qué te encanta? Para la piscina. Sí. Para el natatorio. Sí. Los precios están abajo, pero no coinciden. Exacto. Ustedes tienen un minuto para mover los imanes y ubicar los precios en el lugar que creen que corresponde. De la tanda de arriba. La tanda de arriba. Se lo ponía la miel. No. El pan dulce. 1.700 pesos el pan dulce. Por favor, vengan, que en un minuto debatan... Nosotros que tenemos hijos, seguramente sabemos de esto. Un minuto comenzando ya. Este debe ser más caro. Sí, te lo pido. Sí, ¿qué tal? Este... Un minuto. Sí, qué caro que tal. Sí, sí, los juguetes son caros. Este está aquí dentro porque... Por eso no hay que poner para las cosas. Este es 200 pesos o ese. Este tan caro. No sé, Miguel. Para mí es este. No, para mí el más caro es este. Sí. Yo acá me convence. Acá está bien. Te convence, mirá. Me sirve. Pero vos decías que hay mucho petróleo, ¿eh? Sí. Mucho petróleo. ¿Vos confiás que estás a mí? No. Yo este no. ¿Tan barato? No entendí. ¿Tan barato? Acá hay mucho petróleo. Ah, plástico por eso. Muy buena. Bueno. Es un humor que vos no llegaste. No llego, no llego. Sí, sí. Es 100. Por eso, muy caro. Pero este no va a salir bien. Bueno. Últimos 10. No, no. No, acá lo acá. Se acaba. 10 segundos. Vamos. Hay esos cambios. Listo, eso. Confía, ¿eh? Lo sentiste. Lo sentiste. Bárbaro. Dios te salve. Bendiciones. 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 Me encantó. ¿Lo sentiste o no? Sí, lo sentió. Lo sintió, lo sintió. Lo sentió. Bueno, atención. Pispiemos un poquito. Chumiemos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué opinan en casa? ¿Trajeron? No trajeron. No, no trajeron nada. Dicen que vale 1.105. Mucho petróleo. Mucho petróleo. Mucho petróleo. Petróleo es carísimo hoy, ¿eh? ¿Y este producto vale? Ay, ah. 500 pesos. ¡No! Entonces no embocamos nada. Poco petróleo, poco petróleo. 400 pesos dicen que vale el set de herramientas para niños. Sí, eso llega a salir 1.700. No, puede llegar a salir 1.105 ese. ¿Y este producto vale? 400 pesos. ¡Bien, bien, bien! Me gusta. Bien. Uno. Bueno, acá tenemos un set para el doctor, para los doctores. ¿Para cuál doctor? ¿Doctoras? 1.700. No, perdón, ¿ustedes dicen que vale? 220. Todo es posible. El oferto, el oferto. El barato es el doctor. El oferto. Muy barato. La consulta es muy barata. A ver, va muy barato, ¿no? Los reyes están con... No, los reyes. Están devaluados los reyes. Son magos, pero no saben de precios. Como son magos, hacen aparecer lo que quieren. Claro. Dicen que vale 220 pesos. Este producto vale... ¡Suscripto o corriente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué bombada! ¡Ay, ya! ¡Tanme un niño! 1.761. ¿Por qué dicen que vale? Te lo pido, por favor. Te lo quiero llevar a mi casa ese. Está bueno este. Ese está lindo. Igual tiene una cosa. Estos productos son bárbaros. Cuando los compras, yo te digo, porque tengo hijos, es un quilombo. Te tiran en el ojo. Sí. En un bole. Es como comprarme el pianito. Pará, me tirás. No, pará, no me tiré. No me tiré. Entonces, ¿para qué jugás? No sabes para qué jugás. Igual cómprenlo, ¿eh? Claro. Te mando un beso. No hay que experimentar esa sensación de él que te rompe la pelota este juguete. Sí, sí. Es único. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. Un gatijo. Un gatijo. No usan las manitos. 1.761 pesos dicen que valen estas pistolas de agua. Ya con lo que vale eso no te dan ganas. No, con lo que vale. ¿Y este producto vale? 1.761. Le pisearon con este nada más. Este sale 1.100. 1.105. Mirá. Bueno. Mirá. Mirá lo que te he contado. Ay, no. Ese es bárbaro para joder. Basta los micrófonos que no queremos problemas. Mirá, espérate. Es raro. Un poquito menos. No quiero ver. Anda, anda, anda. Está probando, está muy bien. No cargues tanto igual. Es una jeringa, ¿eh? Es muchísimo. Te lo advierten, ¿eh? Es muchísimo. Eso para una enema va como piña, ¿eh? Salen, claro. Cuidado. Yo tengo un minuto que me está... Ah, me van a pagar. Es muchísimo, ¿eh? Chicos, prepárenlo. Hace calor. El micrófono es agua. Por favor, no. No lo vas a pagar. Aparte, decir una cosa. Yo sé algo que respeto ese trabajo de los demás. Sí. Sí, sobre todo. Hay micrófonos que pueden... A ver, esta cosa del ojo, aparte el micrófono. El maquillaje, se corre todo. Se corre el maquillaje. Ya fue. Ahí está, me gusta. ¡No! Me encantó que puso el pechito. Sí, está muy bien. Lo viste, tranquilo. Ahora sí. Sí, estaba muy dormido. ¡Esplotó el verón! ¡Lo viste! Agüita para todo. Es que no está grave esa agüita. No pasa nada. Ya ha ido muriando. ¿Hace cuánto? Hace 33 grados está haciendo hoy. Menino, por favor. Sí, menino. Está muy bien. Pero hace frío. Tienen tres puntos, ¿no? Sí. Sí, tres puntos. Muy bien. Está muy bien. Se trae una colchoneta, si querés. Sí. Se trae una colchoneta y lo ponemos acá en un costado. Claro, claro. Igual está bien, ¿eh? Tres puntos. Ustedes están obligados a empatar con tres. Uf. ¿Eh? Sí. Si hacen menos, pierden. Obviamente. Y si hacen más, ganan. ¡Qué fácil, ¿no? Bien, bien, bien. Le tocó librería. Librería. Muy al momento. Y sí. ¿Qué hago que hay compadre en librería? Seguir de dinero. Sí. ¿No eres muy buen momento? Seguir de dinero. Porque ahora... Claro, porque no lo vas a comprar en marzo. Vamos a decir la verdad. Te conviene ahora. Te conviene. Te conviene. ¿Qué pasa? Ya está ahí, se la sacudía. El coinor. Defecto coinor. Muy bien. Están los productos acá, chicos. Vamos. Vengan, por favor. Tienen un minuto para ubicar los precios que creen que es correcto. Comenzando. Ok. Ya. Ahí está, vamos. De bata. ¿Esto? ¿Qué es? No, no, no. De bata. Escúchame, eso no puede salir. De bata, de remera. Para mí, las pibes valen más. Te busco una pibes. ¿Esto va la más? Ahí no, trae, trae, trae. Eh, 200 P. Este. Eso se lo pueden comprar al gatito. ¡Qué gatijo! Por ahí. Para que escriba. Para que escriba el gatito. Me gusta dibujar a mí. ¿Te gusta dibujar? Sí, me gusta. Bien, me encanta. No, mentira. ¿Dibujás bien? Dibujá muy bien. Dame una foto tuya, te digo tú igual. Por favor. Pero a color. Para mí, me gusta la color. Para mí, me gusta la color. Para mí, igual es. Acá, mirá, me mojo todo. ¿Qué hacen dos o los chicos limpian? Cambia así. Escuchame. ¿Cambia así o así? No, no, así. ¿Acá te hacemos todo? No jamás, eh. Cinco segundos. ¿Qué interciso que está hecho? Tres, tres, tres. ¡Tiempo! Tiempo, vayan a su lugar, por favor. Sí, sí, jalo acá. ¿Están conformes, chicos? Más o menos. No, con la vida que tienen. Está bien, están conformes. Más o menos. ¿Querés que lo debatamos? No, no, no. Horas y horas de terapia. ¿Ustedes son pareja o no? Sí. Sí, sí son pareja. Bueno, no sé. ¿Estable o se ven los fines de semana? Nos vemos los fines de semana. ¿Qué es lo que hizo cuando nos ven juntos? Era de Lujano. Somos pareja estable, no estamos con otras personas, pero nos vemos los fines de semana. Sí, somos de Lujano. No tiene relación abierta. Pasa que viste mucho laburo, estudio, no se complica. Arrancamos. Y les agradezco a esta firma que me pusieron la tapa para promocionar. Claro. ¿Sos dos? Igual estoy, mirá. Estás igual, eh. Estás un poco más colorado, ¿no? Es la tintura que usaba antes. Algo más feo, ¿no? Estoy igual, estoy igual. Bueno, dicen que vale este set de marcadores 925 pesos. Sí. ¿Y este producto vale? No son lapiceras, son piromes. ¿Qué son? Fibras. 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 ¿Valen? ¿A dónde se vieron mal? No. 3,75. No. Sí. ¿Era la promo? Arrancaron mal, eh. Bueno, esto tendría que valer 9,25. Pará, el otro grupo también arrancó mal, no me tiras, él muere. Bueno, tranquila, tranquila. No te enojes. No te enojes, que para mal carácter está Jesús. Yo me voy a hacer yoga después de este programa, porque no puedo hacer yoga después de este programa. Yo también, yo también. Se van a dormir, que yoga. Después de mi sueño. Tienes razón. El tipo de yoga que nos gusta. Bueno, 3,75, 4 lapicitos. Y ahí ya no. No puede ser. Y no. ¿O sí? No. Vale, 209. Ah, bueno. Pero ya se hizo un lío. Uy, que despeló. Ya está, chicos, eh. No, ya está. Yo no creo que dejemos así. Tenemos acá el tráfice de color 24 por 3. ¿Qué vendría ese 24 por 3? La medida de qué? 24 por 3. No, no, no. 24 por 3. La verdad que no me da, eh. 24 por 2. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, 24 por 3. No tenemos la pena. No, no, 24 más 3. ¡Ah! Porque vienen 3 de regalo. Ya me iba el medico. No, tenés que dormir una 6 horas. Sí, tenés que ir a ver al medico. Al urológo. Mirá. 24. ¿Cómo? 6,98. A ver, capaz que... Acapa que le mocaro. Guarda, eh. Capaz meten un puntín. 6,98. Guarda, guarda los que salen un huevo. 9,25, chicos. ¡Era el más caro! La tiene la tabla, eh. ¡Exastre! Chicos, me parece que es Serapio, eh. Sí, los lápices. Muy bien, también con sus pies. No trajeron nada. Están desde las 10 de la mañana. Dicen que vale 650 pesos este producto. ¿Y este producto vale? 6,98. Hay que ir al colegio. Se nota la falta de estudio. 209, que me parece que salió, ¿no? 209. Qué lindas hojas. Las hojas valen. 6,98. No, chicos, un desastre. ¡Más cariño! ¡Carista! La vivó, chicos, cero. ¡Carísima la soja! No embocaron uno. Así que 10 segundos para el equipo número uno, que sí embocaron. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, papá! ¿Qué pasaron al frente? ¿A qué costó? ¿A qué costó? ¿A qué costó? Bueno, pero está bien, valió la pena. Sí, señor. Nico y Pablo, 30 segundos acumulados hasta el momento. Y Fiore y Emi, 20 segundos. Nada de diferencia, es un juego de diferencia. ¡Bien!